Claro, claro, miren, acá donde estamos está en la WTC, miren, y estamos justo debajo del edificio Y esto es por un costado, ¿no? Se hace vida como en todas las adyacencias del residenciales, se nota No sé qué tan divertido sea vivir justo frente a esto, no lo sé Son trompos donde la carne es de sirloin, ¿qué les parece? Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien Día nuevo, video nuevo Hoy es domingo, amigos, un día más tranquilo en la ciudad, donde mucha gente sale a hacer deporte A andar en bici, en patines, en lo que venga, pero salen a ejercitarse Y eso pues está muy bien Ya son las 2 de la tarde y ha pasado un poco la hora, pero desde temprano, muy temprano Puede salir la gente a hacer deportes en distintas vías de la ciudad porque la cierran Únicamente para que eso, la gente se ejercite y pues a mí me parece fabuloso, más que necesario Es algo que lleva bastante tiempo haciéndose y está muy, muy organizado en la ciudad Yo lo he hecho unas cuantas veces y lo recomiendo Además que de alguna forma ver tanta gente en lo mismo, como que en sus bicis y todos dándole al deporte Te da ánimos y te hace como que llegar más lejos Te reconforta, ¿no? Sientes que estás haciendo bien a tu cuerpo y en comunidad Yo lo recomiendo siempre como una de las actividades más divertidas Si estás en Ciudad de México y un domingo me parece increíble Además que es una buena forma también de conocer, de conocer la ciudad en bici y en colectivo Con un montón de gente Estamos por acá en esta zona justo a un costado del Trade Center Un lugar concurrido, movido, como siempre, siempre lo es La zona de Insurgentes Pero esta avenida siempre está llena más en días de semana Porque está todo el tema de las personas trabajando Los domingos no tanto Sin embargo, siempre es una buena zona para recorrer Yo genuinamente la recomiendo, a mí me encanta No importa cuándo la recomiendo Estamos en la estación Poliforum, exactamente Además que lo bueno de esta vía también, como la mayoría de las vías acá en México Es que pues puedes tomar un Metrobús Y pues la recorres o te vas bajando y después tomas otro Metrobús de vuelta si te cansas O sea, acá lo que sobra es transporte Me recomiendan subir, acá hay algo interesante que ver Sé que creería que acá está el restaurante giratorio de la Ciudad de México Acá en el Trade Center Este es uno de los edificios como bastante icónicos O lugares también representativos de la ciudad Todos saben dónde está el World Trade Center Este es como que un punto de referencia, quiero decir Pero más allá del edificio y del centro comercial Hay otra cosa que ustedes recomendarían Voy a caminar de hecho hacia allá Que no lo he hecho nunca A ver qué onda Bueno, vamos a aventurarnos acá Fíjense qué insurgentes Uff, yo he caminado esto infinidades de veces No saben cuántas Muchísimas Eso, eh, 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 eh Pero ahora, entrar acá Pues fíjense que no había entrado Así es la vida Siempre hay unas primeras oportunidades Así que caminemos Restaurantes, restaurantes Al fondo veo unas banderas Esta es como la entrada del centro comercial IHOP Tenía tiempísimo que no había un IHOP Es pura comida como estadounidense Hamburguesas, panquecas americanas Panquecas, helados, malteadas De tocino, ese tipo de cosas Tenía mucho tiempo que no lo veía Bueno, aquí vamos Wow, miren ¿Qué tal? Lo que no había conocido yo Es increíble que siga descubriendo Claro, claro, miren Acá donde estamos Está en la WTC Miren, y estamos justo debajo del edificio Que estamos viendo Y que eso, les decía, ¿no? Que es un edificio que tiene muchas cosas Siempre como que se nombra mucho Y miren, justo acá abajo Tenemos donas Ay, a mí me encantan las donas Uno de mis postres favoritos Sencillo, ¿no? Masa frita Con un topping Y esta es como la entrada ¿Ven? Miren La entrada al edificio Que ahorita voy a entrar A ver si me dejan Si se puede Al parecer sí Es como entrada libre Pero acá abajo Como pueden ver Está full, full, full De negocios Starbucks, coffee, chilis Etcétera, etcétera Y una hermosa fuente Con un montón de banderas Yo es que quiero ver Quiero, sí, como Llegar hasta el fondo de allá A la calle A ver qué hay hacia allá Hacia el fondo de la calle Porque me llaman la atención Bueno, aquí estamos llegando Al final Del edificio Y creo que es simplemente Sí, zona residencial O no sé No, yo creo que esto Esto no es residencial Esto es un edificio Porque las ventanas Están súper selladas Así que yo pensaría Que es oficina Sí, business Negocios Por acá Lo que me hace pensar Que esto acá Un día de semana Se pone full, 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 full Sí, de personas En saco De gente De godines Como dirían acá En la Ciudad de México Porque claro Está repleto Y es una zona Como bien Tal cual de negocio Venimos de allá Y acá el edificio Y esto es por un costado ¿No? Se hace vida Como en todas Las adyacencias Del edificio ¿No? Miren Todo por acá Bastante lleno De negocios De todo tipo Siendo en la base Del edificio Sí Pero también A un costado ¿No? Como siempre México está repleto De locales comerciales Miren Max Store Eso Es una zona Bien comercial Ahora vamos a intentar Entrar al edificio A ver qué onda Porque claro A menos que vayas Específicamente A un lugar del edificio Entonces yo pensaría Que tiene sentido ¿No? Si no que voy a pulsar ¿No? O sea Como que hacia dónde voy No lo sé Vamos a ver Tal vez entre ahí El lobby Y salga Saben Es este El restaurante Que yo digo Se llama Vegini Un restaurante giratorio Que está en el piso 46 Ah Piso 45 Piso 46 Es acá exactamente Entonces Sí es acá Donde está El restaurante giratorio Confirmadísimo Estos Sí son edificios Residenciales Se nota No sé Qué tan divertido Sea vivir Justo frente a esto No lo sé Pero muy muy movido ¿No? No sé si se haga mucho ruido Pero bueno Es parte de vivir en metrópolis Como esta Tan grande Con tanto que ofrecer Bueno Acá la entrada Al edificio Mira Tiene una cafetería Aquí en toda la entrada Y pues bueno ¿Qué les digo? Podría subir ¿Hacia dónde? Pues no tengo Ni la más Mínima Ni pequeña Idea Nosotros estamos Descubriendo Hoy Este Lugar Ah Porque es que también Tiene cine Miren Barbie Sí Tiene un montón de cosas Es por eso que Pues la entrada No te dicen Como que no te preguntan No está privado No te dicen Mira ¿Hacia dónde se dirige? Pues Normal Vamos De bajada La verdad es que No hay Como Un lugar específico Al que quiera ir No voy al cine No voy al restaurante Así que Quería conocer un poco Por dentro Y pues Ya sé que es Entrada libre Porque hay un montón De cosas Por hacer Acá adentro Además amigos Desde que yo vivo En México Yo he desarrollado Un poco de miedo A estar en edificios Altos Y yo como que Si no voy a hacer Algo en particular Yo lo evito Porque me agarra Un temblor Por ahí arriba Y yo me muero Así que Prefiero evitarlo Verlo desde acá abajo Y pues bueno Subiré cuando tenga Algo que hacer Arriba Por lo pronto Por acá Estamos muy bien Ya se están viendo Los anuncios De chile en nogada Amigos Y qué felicidad Ya estamos en la temporada Por supuesto Ya viene el mes De fechas patrias Y debo decir Que para mí El chile en nogada Uno de los platillos Con más presencia De la gastronomía mexicana Y además Diferente Diferente Es otro concepto Otro sabor De mis favoritos Así que Estoy muy emocionada Porque ya comience Esa época De degustar Lo más que pueda Porque encontrar El mejor chile en nogada También se hace Acá en la ciudad Y de inclusión En la república Hacen hasta festivales Para encontrar El mejor chile en nogada Y pues Qué les digo Me parece una Excelente idea Por ejemplo Para que vean Lo que les hablo Chile es en nogada 2.70 45 pesos más Si lo quieres Vegetariano Con guarnición Qué opinan De esos precios Cuánto debería costar Un buen chile en nogada Ustedes piensan Que 245 pesos En eso está Yo lo he visto Hasta en 300 310 Y digo Wow Es que bueno Hay que ver por supuesto El costo Cuánto les cuesta A ellos hacerlo Por supuesto El precio que ponen No creo que sea fortuito Miren Qué de moda Se han vuelto acá Los tacos de Cirlu Miren Esto está full Y es una taquería Precisamente Se llama Los pastorcitos De Cirlu Entonces Es esos Son trompos Donde la carne Es de Cirlu ¿Qué les parece? Una zona Bastante movidita Esta que tenemos acá Churros Uno tras otro Esto que son Tlacoyos Miren qué bonito Mural tienen Allá en el fondo Bello Precioso Precioso mural Y bueno Qué les digo Lo mismo Pastor negro Recaudó negro Hecho Cenizas de chile Miren Todo lo que Crean Para tener Como Su propia Marca Y además Crear su propio Concepto Y su propia Comida Única Me parece muy bien Miren Qué les digo Un montón De restaurancillos Por acá Buen lugar Me gusta Tiene personalidad Así es Así es aquí En esta ciudad Siempre que caminas Descubres Descubres Y descubres Cosas Nuevas E interesantes Lindo recorrido Miren estas mesas Que ponen acá Que tiene hasta Su tablero De ajedrez Nada más Te tienes que Traer tus piezas Y pues Listo Te pones a jugar Acá Así que Maravilla Miren el porqué De la gente No vienen a rosticería A comer pollo A tomarse También un café Y comer Churritos O pan Entonces He allí El porqué De toda la gente Buena rosticería Los domingos En México También se come Mucho pollo La gente Como que aprovecha Tiene hamburguesa De pollo 63 Cuarto de pollo 66 Con arroz Espagueti Chilaquiles Wow Buena combinación Paquete de pollo Frito 121 Entonces En familia Es un buen paquete Comer pollo Bueno amigos A pesar de ser un domingo Bastante gente En la calle Comiendo Tomándose un café O corriendo O paseando Al perrito La verdad es que ha sido Un día bonito Para caminar por la ciudad Recuerden darle like Compartir Suscribirse Denle a la campanita Para que les recuerde Cada vez que suba Un video nuevo Vayan a mis redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye